Comerciantes del mercado del poblado de Portoaventuras esperan que suban las ventas al 90% para la quincena y que los números se mantengan así hasta después del 6 de enero, pasando el Día de Reyes. Por el momento se encuentran al 60%, tan solo hace unos días antes del 15% se encontraban al 50% en sus ventas. María Ester, locataria del mercado de Portoaventuras, comentó que por el momento continúan las ventas bajas, aunque han subido un poco después del 15%, no se han alcanzado las expectativas esperadas. Sin embargo, para la próxima quincena esperan que se dé el repunte considerable, alcanzando hasta el 90%, situación similar a la experiencia que tuvieron por estas fechas el año pasado. Pasando Reyes. Pasando Reyes, o sea, después del 6 de enero ya. Pasando Reyes. Y a cuánto, cuánto es la expectativa según la experiencia de años pasados lo que, lo que han vendido? O sea, llegar al 100% de ventas, 80, 90, no sé. Pues por lo menos esperen que el 90%. Por lo menos el 90%, ya va a ser un respiro y ahí. Sí. Y es que explicó que lo que más espera vender son prendas masculinas, sobre todo camisas. En cuanto a ropa de mujer, las blusas son las más solicitadas. Añadió que las ventas se disparan debido a que la gente quiere estrenar e ir luciendo para las cenas de Navidad y Año Nuevo, así como todas las posadas y preposadas. Desde Plaña del Carmen para Notivisión, Edgar Olivares.